sean todos bienvenidos a este canal espero y se sientan sumamente bien y que tengan un lindo inicio de semana el día de hoy estoy aquí para informarles sobre esta telenovela corazón guerrero avance del capítulo número 42 lo que estaremos viendo para el día de mañana así que acompáñame y te daré todos los detalles en esta telenovela estarán sucediendo algunos escenarios que pondrán a los personajes en riesgo en escenas bastante delicadas y por cierto una esperanza más para que elisa conozca a sus hijos así que acompáñame vemos como carlota está en la finca pero esta ni siquiera se imagina que mariluz está cerca mientras tanto ella está hablando con una de las señoras de servicio y ahí mismo se desmaya carlota qué opinas tú al respecto será que carlota ya está embarazada o simplemente está sintiendo los síntomas de esto ojalá que estos síntomas no la lleven al hospital pero mientras tanto ella también estará abrazándose a sí misma y mirándose al espejo como con ansias de ser madre pero que quede claro que este bebé no salía de jesús en caso de que ella quede embarazada porque ella se acostó con otro hombre mientras tanto doménica y damián tendrán serios problemas porque victoriana lo ha visto juntos pero victoriana tiene una mala costumbre de siempre decir las cosas como no son ella estará hablando con su hija y con damián y ahí es donde augusto se estará presentando y también le dirá un montón de mentiras a don augusto para que le tome mal a voluntad a damián esto y más estará pasando en esta telenovela corazón guerrero espero que te sientas sumamente bien y por cierto suscríbete y hemos llegado a la parte final gracias por estar aquí suscríbete al canal fan de la reina del sur y nos vemos en otro vídeo gracias